hola a todos y bienvenidos hoy vengo con un vídeo súper motivador hoy lo que pretendo es que nos quitemos el pijama que volvamos a nuestras rutinas porque yo sé que muchas de vosotras habéis dejado vuestras rutinas de día y de noche a que sí y creo que cuando una se ve bien todo sale muchísimo mejor y eso es lo que yo pretendo hoy que os animéis que os maquilléis aunque sea poquito porque vais a ver que yo no me he hecho casi nada más no llevo ni base de maquillaje ya lo vais a ver solamente un poquito para alegrar un poquito esa cara y vernos un poquito mejor así que no me enrollo más y os dejo con el paso a paso no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!